Sobre todo, ¿sabes qué? No le quiero tirar, obviamente, a nadie. Tírale aquí, hay que agarrar rating aquí. ¡Saca nombres! No, porque, por ejemplo... No. Ya hemos hablado de eso, dale. Ok, va. Tengo un compa que colecciona funkos. ¿Cómo se llama? ¿Usas a lo mejor aplicaciones que te meten ahí en la subasta de último minuto? Ay, pensé que... ¿La qué? ¿La qué? ¿Que te meten qué? ¿La qué? Y llegó un chavo que estaba vendiendo G.I. Joe's y tenía un Night Boomer completo. Ok. Y llego yo, ¡ah! ¡Está bien chido ese! No, no, no. Yo solo me clavé la... No, no, no. Pero no puedo, no puedo. Necesito practicar más. No, Ulises, mal. Casi no salgo yo a hunting. Mal, no vuelves a salir conmigo, güey. No. Ahora, me ha tocado... Ay, ya voy a hablar de más. Dale. Trajito de agua ahí. Trajito de agua. Vámonos. No, güey. Dale, dale, dale. No digas la tienda. Dale, dale. Es que lo que pasa que... Ok. ¿Hay gente? No, güey. Ya voy a meter... No, no, güey. Dale, 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 hombre. No, güey. No, no. Bueno, yo no tengo fama de nada, pero... A mí no seas tu mamón el día que te hagas fama. A mí que nadie se me acerque, a mí que nadie me hable, por favor. Pues mira, ya vamos por ese rumbo. Y empiécenme a mandar sus figuras, por favor, si quieren que les contesten los mensajes, ¿ok? Ok, bienvenidos, bienvenidos, raza. El día de hoy estamos bien contentos. Tenemos un invitado especial. Es el primer invitado que tenemos en el podcast. Estamos empezando en un nivel acá. Alto. Alto. De alta alcurnia. ¿O sí? ¿Con quién? De abole... Del alto... El abolengo de la colección. Ay, de mí. ¿Estás hablando de mí? Sí, sí, sí. ¿Quién va a llegar, güey? Estoy emocionado. Qué padre. El grande y muy buen amigo Raúl El Pelón. ¡Oh, yo! A la mano. Ah, ok. Dije, ¿quién va a entrar ahí por la puerta? ¿Qué rollo, no, hombre? Pues qué gusto. Gracias, milices, por invitarme. Gracias, Carlitos. Qué gusto saludarlos en este proyecto. Que, la neta, yo ya me he echado todos los episodios hasta ahorita. Muchas gracias. Muy ameno, muy cotorro. Y además también me gusta más que nada la... Ahora sí que el concepto, ¿no? Está muy padre. Gracias, gracias. Y sobre todo también que se lo han aventado así como que spanglish. Ajá. Pero está muy perro, la neta. En contra de los consejos de mucha gente que decían, dedícate una o nada más español o nada más inglés. Dijimos, bueno, vamos a darle a... A los dos. A los dos, vamos a alcanzar lo... No, y está padre porque, pues mira, hoy en día con la tecnología, quien lo quiera leer, porque ya escucharlo va a ser otro rollo. Bueno, y en peligro, hasta con la inteligencia artificial, al rato vas a estar hablando chino, güey. Ah, pero no, la verdad, al rato va a estar hablando ruso, Carlos también va a salir. Y así va a darle a todo el ninja a todo. No, no, está bien impresionando ahorita la inteligencia artificial. Está lo que es en la fotografía, en video. Como dijo Lupillo Rivera, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde? ¿O quién la cantó? ¿A dónde? No, era... Sabe. Pedro Infante, creo. No, este... No. El buqui, el buqui. El buqui. Vicente Fernández. Ah, la verdad. Este, no, no, la verdad, este... Muchos gracias, muchas gracias por estar acá. Pues, cada quien mira el podcast a la hora que sea, pero ahorita estamos desmañanándonos. Sí, machín. Este, la verdad que me dejó impresionado. Trabajando overtime. Overtime. Sí. Pero cuando platicé con Raúl, le dije, oye, brother, ¿quieres venir? La mera verdad, dije, no, saca. Güey, vives lejos, güey. Vives lejos, güey. Pero... Me estoy quedando, o sea, mi hotel aquí en Houston está como a... Sin tráfico, yo digo que unos 40 fierros. 40, sí. Pero estuvo padre, güey. Estuvo chido. Y aparte, bueno, yo también ya tenía muchas ganas de conocer tu colección. Tú y yo ya nos hemos ido toy hunting. Nos hemos ido en búsqueda de juguetes, que te agradezco mucho el tiempo también que tuviste. Y luego aparte el tour que me diste. Nos aventamos un buen tour aquí por todo Houston. Por todo Houston, así es. Y nos faltó tiempo, pero las tiendas que visitamos, incluyendo también la de Carlos, estuvo muy perra. Y aparte, bueno, pues la calidad de persona que eres, sin agravidar también obviamente a Carlitos. No, no, todos sabemos la calidad de persona que es Carlos. Así, sí. ¿Como vendedor o qué? Ay, no, 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 ya escuché. No, no, espérate, no. No, pero la neta que es un placer estar aquí, carnal. Y obviamente, bueno, se dio esa ventanita de tiempo y dijimos, vamos a hacerlo porque, pues para mí es un placer y es un orgullo estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, en primer lugar quisiera, la verdad, acentuar bastante eso. Yo creo que Raúl, no sé, yo sé que él sabe lo que él trae, sabe quién es, pero no se comporta de esa forma. O sea, a mí me impresionó. ¿Pues qué como? No, 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 porque, ah, mira, la primera vez que nos conocimos fuimos a comer. Y ahí fue donde yo dije, no, espérame, o sea, si es famosillo o no. Terminamos de comer y ya tenía fila el camarada aquí de gente que se quería tomar una foto. Y ya me quedé yo así. Es que, bueno, para mucha gente que no sabe es que yo soy coleccionista de juguetes y fíjate que gracias a Dios soy conocido también en el mundo del coleccionismo, pero aquí en Estados Unidos soy conocido porque tengo un show de radio, güey. Entonces tengo un show de radio a nivel nacional que gracias a Dios pues visito ciudades como Houston, estoy en los mercados principales, Los Ángeles, Bay Area y todo el rollo. Por cierto, número uno, número uno en habla hispana y anglo. Sí. O sea, no, tampoco no es cualquier cosa, no es cualquier programa de radio. Entonces, aquí en Estados Unidos mucha gente, la mayoría diría yo, el 95% que, como tú dices, me piden una foto o algo así, me hacen el favor de saludarme, es por el programa de radio. Y en México me ha pasado todo lo contrario. No sé, andas en Bellas Artes o andas en alguna parte de México. Me ha tocado estar, por ejemplo, en Mérida, Yucatán. Estaba cenando con mi esposa y de repente llega el capitán de los meseros y, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Bien, pa' madre, pues yo en Shorts y frente a la playa. Bien, muy rico. Disculpe, señor, terminando de comerle, ¿lo podría molestar con una foto? Y yo dije, este güey. Hasta acá llega el show. No, yo dije, también lo que ha sucedido es de que muchos paisanos que vivían aquí y nos escuchaban, porque el show de radio a nivel nacional ya tenemos más de 10 años. Sí. Entonces, a lo mejor, o lo deportaron, o ya se regresó a vivir. O sea, las historias son... Sí, claro, claro. Y yo dije, sí, sí, ¿cómo no, carnalito? Y luego me dice, es que yo también colecciono. Me dice, el capitán de meseros, güey. El capitán, claro. Entonces te digo, y en México me pasa y en otras partes del mundo, porque me ha pasado en El Salvador, en Argentina. Obviamente te reconocen, pero por el coleccionismo. Por el coleccionismo. Sí, pero yo creo que, mira, el que te reconozcan, o más que nada, volviendo a ese tema, yo creo que... Yo ya lo veo como algo normal, porque como te digo, hoy por hoy, mientras esto se graba, yo tengo 25 años haciendo radio. Entonces, que alguien te salude, que alguien te reconozca. Tal vez para alguien que es nuevo en esto, y que lo paren allá afuera. Oye, una foto tal vez, no sé, le levante el ego o algo, o se la crea, o se sube un ladrillo. Pero a mí en lo personal, al contrario. O sea, yo lo veo como algo tranquilo, normal, bien. Siempre los pies en la tierra, ¿no? Pues es que no, güey, es que ¿para qué te la crees? Si algo me ha tocado a mí vivir en el mundo del entretenimiento. Hermano, es que hay gente que tiene muchísimo menos seguidores, muchísimo menos, y son gente que ya son intocables, ¿no? Yo creo que ahí es donde también entra el tipo de persona que tú eres, y también, obviamente, el tipo de autoestima que tú tienes. Claro, claro. Porque sí estoy de acuerdo, y hay gente que tiene mucho menos seguidores, o son nada más tiktokeros, o son nada más influencers de Instagram, de Facebook. Me ha tocado conocer de todo. Y sí se les sube, güey. Sí, sí. Y se creen, o sea, y se pierden, güey. Reciben dos, tres mensajes de alguien que, ah, está muy padre y todo. No, no, no. Y empiezan a ganar lana o algo, y hasta la familia dejan abandonada. Me ha tocado conocer, no, en serio, que hasta la esposa, y a los hijos, y ya andan en el desmadre y todo. Y así de que, oye, ¿y este güey qué? Es que tiene un millón en Facebook. Ay, sí, de que nos quemé, güey. Sí, sí, sí. Pero te digo, hay gente que, en lo que sea, hoy se sube un ladrillo, y se cree la gran cosa, y pues, lamentablemente, te digo, se marean más que nada. Pero es eso, güey, es subirte nada más un ladrillo. Fíjate que a mí me causa tanta tristeza, y más que nada es un trago de humildad conocer las verdaderas carreras de gente verdaderamente famosa que mueren solos, güey, tristes, abandonados. Como, por ejemplo, estaba escuchando hace poco una entrevista de Sergio Corona, un gran, gran comediante mexicano que, güey, tiene más de 75 años haciendo comedia. Eso es increíble, güey. Tres cuartos de siglo, güey, dedicado a medios de comunicación. Y el señor estuvo hoy, dice que visitó a su mejor amigo, Sergio Corona. No sé si recuerdas tú que con el Loco Valdés hacían apuestas de Las Águilas y Chivas. Sí, Chivas, sí, ajá. Y dice que cuando fue a la casa de Loco Valdés, lo vio muy triste, solo, abandonado. Haz de cuenta que, así en una sala, sus postes alrededor de él, los posters de sus películas, y él solito, así, enfermito. Entonces, ¿qué es la fama, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es la fama? Al contrario, gracias a la banda que me saluda, digo, para mí es un placer, es un honor. Pelón, la foto, lo que quieran, una platiquita si se puede, porque a veces andamos con la familia y todo, entonces, pues, humildemente uno les dice, hermanito, con permiso, porque es que ando en un tour o ando con la familia. También, tampoco no se ofendan si no tiene el tiempo para platicar dos horas contigo, irse a comer, o sea, también. Exacto, amablemente y todo el rollo, pero te digo, sí, ahí es donde, o sea, no hay nada de qué creerse más que nada, y creo yo que la gente que lamentablemente, pues, se sube a un ladrillo, pues, al rato se van a dar cuenta que no somos nada de nueva cuenta, ¿no? O sea, somos simplemente amigos, coleccionistas. ¿Cómo traduces tú eso en la gente, en el coleccionismo también, cuando, olvídate de los seguidores, hay gente que por tener una figura que tú no tienes, o por tener una línea que tú no coleccionas, de pronto se siente, no, pero es que tú no coleccionas caballeros del Zodíaco, tú no sabes lo que es bueno, o no, tú no coleccionas esto. Hay una competencia dentro del coleccionismo, olvídate ya de seguidores y demás, a veces entre las colecciones, la gente como que se siente más porque colecciona algo que tú no, porque tiene el presupuesto que tú no, porque, ¿qué onda con esa gente? O sea... Sí, bueno, yo pienso que... ¿Te has topado con gente así? Sí, cómo no. Sobre todo, ¿sabes qué? No le quiero tirar, obviamente, a nadie. Tírale aquí, pareja. Hay que agarrar rating aquí. ¡Saca nombres! No le quiero tirar a nadie, pero tú sabes que hay ciertas colecciones o ciertas personas que coleccionan eso, que si tú no coleccionas eso, eres un... No te consideran como coleccionista. O coleccionas y mugre, o lo que sea, como por ejemplo, como por ejemplo, la gente que colecciona Star Wars, cuidado, o sea, el Starwariano, un saludo para todos los Starwarianos, los quiero mucho. ¡Bling, bling, bling, bling! Yo no me considero, yo tengo una pequeña, se podría decir, homenaje, tengo un pequeño homenaje en mi colección de Star Wars. Un pequeño shelf, tengo ahí el halcón milenario, oh, porque mi piquilínglish también. Yo no tengo ahí el halcón milenario, así de griales, porque sí, y también esa es otra palabra que a mucha gente le incomoda, que a lo mejor lo podemos platicar, la palabra grial, ¿no? De griales, o de cosas difíciles. De high-end. De high-end, yo podría, tengo a lo mejor el Blues Noggotooth, que es lo más así, más cañón. Me encantaría tener algo, Lily LeDee, me encanta que yo sé que tú sí tienes unas cosas. Una, una de Boba Fez. Güey, ese está padrísimo. Me encantaría tener a lo mejor, no sé, un Yawa capucha removible, un Yawa capa de vinil. O sea, conozco lo que es la línea vintage, yo obviamente no al 100%, pero sí lo suficiente como para cuando salgo a mis búsquedas de juguetes. Para saber lo que estás buscando. Exacto, o a mis grabaciones de video, por lo menos documentar, platicar, y si está a buen precio, ¿por qué no? Adquirirla, y aunque no lo crean, yo ando buscando ciertas figuras de Star Wars, que si bien no las he comprado, estoy buscando el mejor precio para mí, para mí también. Pero tocaste un punto bien importante cuando dices ahorita de los Starwarianos o la gente que colecciona Star Wars, precisamente de eso platicamos en el episodio pasado, no las he escuchado porque no ha salido, pero estábamos hablando acerca de las, y estaría bien mencionarlo en español, porque el episodio anterior va a ser en inglés, pero de las comunidades, de las comunidades, que hay ciertas comunidades como comunidades de Star Wars, las comunidades de los G.I. Joe's, las comunidades de Tortugas Ninja, ya que son más jóvenes, hay como pleitos, son pleitos diferentes, ¿no? O sea... Pues es que mira, si te pones a pensar ahorita, por ejemplo, la mamá de las colecciones, dicen que es Star Wars, es la mamá de las colecciones, pero yo creo que también con lo de, y de nueva cuenta, no me quiero meter en rollo, dale, dale, pero de nueva cuenta, Power of the Force, ¿qué es eso, güey? O sea, lo respeto, trato de documentarlo, mucha gente me ha tirado de repente que, pero güey, vas a una tienda y ves, paredes de Power of the Force. Pero tú estás hablando desde el año del... De los noventas. Noventas, ok. De los noventas, o sea, literal, ¿tú qué tienes tienda? No sé si has comprado o tienes estos productos a la venta. No, nosotros hablamos de ese podcast la otra vez también, hablamos de eso y... A ver, yo le quiero preguntar a Carlos, ¿tú qué tienes tienda, Carlos? Ajá. La gente te llega con colecciones. Sí. ¿Con qué cosas que te llegan, tú les dices, esto sí, esto no. Ajá. Váyase. Ajá. ¿Qué les has devuelto? ¿El Power of the Force? Güey, ¿son figuras de cinco dólares? Sí. De un dólar y te llenan el espacio y me han tirado bastante porque, mira, yo de repente... Escóndeme el Power of the Force, por favor, de que tengo ahí este, perdón. No, 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 cada quien colecciona lo que quiere. Sí, sí, sí. De nueva cuenta, pero es lo que dije que no... No estoy despreciando nada. Es lo que dije también, no es... Si a la persona le gusta coleccionar, pues que va de para ellos, no es nada malo. O sea, pero para nosotros que somos... Vintage. Sí, sí, sí. Esa es una línea que, pues, la verdad no sé. Mira, yo creo que también parte del coleccionismo, obviamente, número uno, coleccionas lo que te gusta. Ah, claro. Si te gusta Power of the Force, adelante. Pero yo creo que también algo que le da sazón a esto del coleccionismo son las piezas difíciles de conseguir. Y de ahí viene la palabra santo grial también. Que a mí en lo personal sí me gusta utilizarla en mis grabaciones y en mis búsquedas de juguetes porque sí lo hay. O sea, mucha gente, ¿qué es eso de santo grial? Solamente engrandeces el precio y que güey... Somos nosotros en el podcast, en el primer podcast. Para empezar, yo soy un coleccionista pedorro que no le voy a subir el precio a nada. O sea, para empezar, sí. Tal vez, ok, si pueda, como influencer, tal vez pueda, o como me quieras llamar, lo que tú quieras, youtuber, lo que sea, sí tengo tal vez el poder de influenciar a unas ciertas personas, pero no lo suficiente, creo yo, como para subirle el precio en el mercado. Ahora, creo que también aquí me estoy mordiendo la lengua porque sí he notado. Sí, se me ha pasado. Apenas te iba a decir eso. Y creo que sí podemos platicar de ciertas cosas que hasta ya aprendí a reservarme hasta que no las tengo sacarlas en mis videos porque sí se escasean, güey. Sí, 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 de acuerdo. Pero también hay un mercado, güey. O sea, también hay un mercado que si bien a lo mejor tal vez algún youtuber o algún influencer te puede poner una pieza de moda, también hay un mercado que determina el precio. O sea, güey, estás hablando de China, estás hablando de mercados coleccionistas como Brasil, Japón, estás hablando de otros mercados donde ni siquiera tal vez ven nuestros videos. Entonces, sí podemos influenciar ciertas personas, pero tanto así de que como subirles el precio no creo. Ahora, volviendo a lo de Power of the Force y todo eso, cada quien colecciona lo que quiere, Funkos, por ejemplo, es algo que yo en mi colección no llegué a tener, pero los dejé ir. ¿Por qué? Porque ya estoy en un punto de mi colección donde, por ejemplo, yo aquí en tu colección, ahorita Ulises se ve muy bonita, se ve estéticamente muy, muy padre, pero yo creo que también si ya le sigues metiendo más, o sea, hay una línea donde coleccionista, hoarder, cuidado, o sea, también porque ya donde no se empiecen a apreciar tus figuras, donde ya tengas cosas guardadas, que de nueva cuenta cada quien colecciona como quiere, pero hay un punto muy fino entre acumulador y coleccionista, ¿no? Porque, por ejemplo, no, dale, ya hemos hablado de eso, dale, ok, va, tengo un compa que colecciona funkos, ¿cómo se llama? Y andamos, de repente nos topamos ahí en las, en las búsquedas de juguetes y resulta de que ya se va a salir una estúpida. No, es que te digas, oye, andamos en las búsquedas de juguetes y de repente me lo topo y le digo, oye, ¿y qué andas buscando? No, mira, es que los funkos y trae una lista de funkos, porque creo que funko.com te da la opción de hacer tu colección. Como checklist. Checklist. Ajá. No, mira, y aquí las tengo y la madre que nada. Y yo, órale, porque he ido a tu colección y no he visto los funkos. O no, es que los tengo en renta un storage y ahí los tienen contenedores negros con tapas. Ay, pensé que le daba pena ponerlos. No, güey, contenedores negros con tapas amarillas. Entonces, y mi pregunta, o sea, digo, cada quien colecciona lo que quiere y cada quien se gasta el dinero como quiere y si yo quiero agarrar un billete de 100 dólares ahorita y metérmelo por la nariz que tiene, ¿verdad? pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál, no sé, o sea, ¿cuál es tu? Entonces, la satisfacción es nada más comprar para decir lo tengo o esta es la satisfacción, ponerlo en display, que invitar a otros coleccionistas, invitar a tu familia, explicarles un poquito, que lo vean o que nada más vean que lo tienes ahí. No sé, la gente que a lo mejor lo colecciona para en un futuro sacarle profit. Tal vez, pero es un riesgo también porque se respeta, pero es algo que en lo personal, como yo no lo hago, claro, es difícil de comprender. Si lo, no, o sea, tal vez no lo entiendas, simplemente me pregunto, o sea, ¿cuál es el caso? No sé, porque para mí, pieza que yo compro la tengo que poner en display y de hecho cuando las compro yo ya, mi mente empieza a correr, a ver, espérate, porque yo ya sé dónde está todo, dónde voy a, dónde lo voy a poner y yo estoy como el gigante de la gallina de los huevos de oro, güey, ¿te acuerdas? Fee, fai, fo, fum. ¿Quién me movió aquí? Mis hijos, güey, se sorprenden porque de repente han llegado y me han movido y yo, ¿quién movió aquí? Mi vieja, ¿cómo sabes? No, es que uno sí sabe. ¿Crees que no sé dónde están mis cosas? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué? Y aquí le falta un misil y le falta una pistola y, ay, es que al niño se le cayó que, pero no avisaste. Pero no dicen, sí, no, uno sabe lo que tiene. Claro, claro. ¿Te ha pasado que, bueno, yo sé que, bueno, más o menos sé porque esa vez que andábamos Toy Hunting, medio vi tu formato a la hora de comprar y traes tus dos, tres por ahí, checklist, pero tienes una idea realmente de todo lo que tienes. Yo sí. Lo que te falta. Sí. Y lo más difícil, pudieras, porque yo te lo soy, te soy bien sincero, yo no puedo nombrar todas mis figuras. O sea, no me sabría los nombres de todos. Todas al 100% no, todas al 100%, porque sobre todo, mira, mi línea favorita es Transformers. Entonces, en Transformers es interminable, o sea, literal, digo, obviamente debe tener un fin, pero es difícil y caro. Transformers es una, o sea, ya cuando te empiezas a meter a las piezas hardcore, a las piezas difíciles, a los santos griales, aunque no les guste. Con letras mayúsculas. Güey, es que lo hay. Hay santos griales. De Transformers, sí. Y de muchas otras líneas, o sea, en todas las líneas debe de tener su santo grial, aunque cueste 50 dólares, aunque cueste 20 dólares, lo que sea, debe ser la pieza más difícil, o sea, el santo grial es lo más difícil de conseguir de esa colección y también hay un poco ahí de controversia y un poco de cotorreo entre el santo grial popular y el que ya cuando te metes es que tú dices, güey, este es más difícil. Este es más difícil que los... Pero te digo, en Transformers es tan vasta la línea y es tan grande que sí es difícil nombrarlos todos y yo creo que no podría nombrarlos todos, pero la mayoría sí. La mayoría sí. La mayoría sí me encanta meterme en los contenedores de armas de decir, esta pieza es de este, esta pieza es de este. Eso es lo que más me impresiona de ti cuando estás toy hunting. Yo veo esos contenedores charolas o contenedores de armas, lo he intentado de buscar y para mí en mi cabeza todo se hace una plasta de plástico así y ya no vi nada. Me cuesta mucho trabajo diferenciar una de otra y cuando andábamos toy hunting acá por Houston agarra las charolas y empieza ¿las vaya a comprar o no? Le empieza a organizar al vendedor sin que le pregunte nada. Ok, esta es la de Transformers, esta es la de Star Wars, esta es la de las tortugas ninja y este es tal de cual y yo o sea, ahí esta es la variante y esta es la que esta, esta es un arma que debe de ir en el Transformers mira, eso me pasa mucho, eso que acabas de decir me pasa mucho que a veces le doy una vuelta a la tienda veo lo que tienen y luego de repente me sacan los artículos y yo así de ah, estas le faltan a aquel que tienes allá o sea, se los empieza a completar al de la tienda y muchos vendedores así de oh, ¿really? oh, ¿which one? ¿quel? aquel, aquel oh, Eddie no ahora, si me hace falta a mí pues, ay, si ya, sorry, ¿verdad? pero pues es que también yo creo que yo creo que ese es otro tema que también no sé si lo quieres tocar cuando el vendedor no conoce o no sabe lo que tiene y uno como comprador llega y por ejemplo tú sabes que esa arma vale 100 dólares por ejemplo para poner un número y tú le dices ¿cuánto? y que te dice a dólar o a 5 dólares es responsabilidad de uno decirle no, es que mira te voy a dar 50 porque pues es que es lo que estábamos platicando en el podcast pasado decíamos o la señora la señora que saca cuando tú que expones tu video que tú expones ese tipo de situaciones no tienes gente que dice ah, te le bañaste ah, eso vale pero si esa persona se encuentra ese lo pasa y lo agarra a mí me ha pasado que por ejemplo en un video o en varios videos porque yo siempre ando regateando a quien no le gusta obtener el mejor precio por ejemplo voy a una convención es tempranito en la mañana a veces entro antes que la mayoría de la gente porque conozco a los organizadores o porque les digo oye voy a grabar un video ya me conocen y a veces me dan chance de entrar o conozco un vendedor y me da chance entonces a veces entro antes que la gente y se están poniendo a veces los vendedores entonces por ejemplo hago un lote quiero todas estas piezas ¿cuánto? y el vendedor me dice 150 pero si yo veo que el precio o sea si yo veo que ok porque yo también son piezas que a lo mejor o ya he buscado más o menos el precio tienes la idea exacto entonces a lo mejor tiene piezas ahí que yo sé que esto vale 40 pero lo tienes en 60 o sea no tampoco está bien entonces hago el lote y luego de repente 150 y si yo todavía el precio no es bueno para mí yo sí les digo te doy 100 yo sé que está comenzando aquí apenas o sea les explico ¿no? pero te doy 100 ¿cómo lo ves? no apenas comienza 130 130 y yo 120 no apenas comienza la convención ok me voy y sigo grabando pues no se hizo el trato y la gente me cae mal o sea está bien te digo no hay problema cada quien los quiero mucho coleccionistas pero de repente me ponen estos comentarios me cae mal que te dan un buen precio y tú todavía les tiras más bajo y al último no les compras y queda wey ok vamos a esto si el precio no es bueno para mí ¿por qué lo voy a pagar? número dos si el precio o mi oferta no es buena para el vendedor pues no la va a aceptar entonces no pasa nada y si la acepta y la gente dice no pero es que no pasa nada no pasa nada mírame tan responsable tú como para gastar como responsable él para vender o sea y lo mismo que decíamos de hace ratito o sea no es responsabilidad el del vendedor o más bien es responsabilidad el del vendedor poner los precios que 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 él quiera o que él crea justos y si él no está enterado si no se mira aquí no se le roba a nadie ¿no? yo no ando con una pistola dame tus juguetes y es lo que dije la otra vez también en el FAQ yo dije lo mismo que pues yo si la gente viene y me quieren vender una colección yo le doy la oferta si lo quieren tomar y si no pues entonces no así de fácil aquí a nadie se le roba aquí a nadie se le estafa ni se le obliga a nadie es más estoy grabando en la transacción como entretenimiento para que ustedes la vean y mucha gente todavía se ofende y se enoja y te digo yo en lo personal o sea número uno entiendan tal vez para ti fue bueno el trato o sea tú que me estás viendo lo estás viendo y tal vez hasta estás desesperado diciendo güey cómpralo porque tal vez son piezas que tú andas buscando que tú quieres pero son piezas que para mí güey yo voy a convenciones cada fin de semana o sea yo gracias a Dios tengo la oportunidad de ir de ver de grabar ¿por qué? porque me gusta o sea tampoco me llevan yo pago mi gasolina yo pago mis entradas yo pago mi tiempo todo el rollo entonces si el trato no es bueno para mí no se va a hacer ahora si el vendedor de repente 150 y le digo te doy 100 y que el vendedor diga ok y mucha gente ay lo estafaste señores espérenme él aceptó él aceptó yo no le robé nada al contrario le di 100 dólares ganados con mi sudor tenga y le va ah pero es que eso valía 300 dólares bueno yo siento que a veces el precio es tan eh voluble o ambiguo tú estamos comprando algo que ya no está en retail ya no está en la tienda entonces cada quien le ponemos el precio y usualmente el precio aumenta por el deseo que tú tengas por esa figura hay figuras por las que si vale la figura 100 dólares por más que valga 100 dólares yo digo no me interesa tanto no está en mi deseo no pagaría más de 80 no más no pero vale 100 pues yo no pagaría más de 50 por esa pero hay piezas tú yo he comprado pero si yo la quiero yo voy y la compro por 80 porque yo la tal vez es la pieza que me falta para completar o no se me ha pasado a mi que he agarrado he agarrado accesorios y me pasó hace poquito del del Rafael del Blackbell Rafael ese está hardcore me faltan me faltaban me faltaban tres piezas y un y un chavo tenía mentira me faltaban cuatro y él tenía tres de las piezas que me faltaban de los de los accesorios que por cierto el que tengo yo tú me lo vendiste el Rafael sí también este y creo que él me lo vendió o algo así todo cae donde mismo sí 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 somos los mismos esa es otra cosa que he aprendido que somos los mismos pero él no quería dejar él no quería vender esos accesorios tenía su figura con esos accesorios y le digo véndemelo y me dice y empezamos a tratar y fue una de esto fue al revés en vez de ofrecerle menos yo cada vez le ofrecía más porque él no las quería dejar ir y yo sé que yo me puse la soga al cuello al cuello solo y pagué más de lo que esos accesorios valen pero era algo que yo quería entonces tú lo pones en otra en otra perspectiva y otra persona que no le interese tanto esa figura va a decir uy yo no pagaba ni la mitad por eso claro porque no lo quieres el precio se lo pone el que quiere la el que quiere esa figura tú decías la usada si el cómo vale el dicho que dice esto que el indio el amigo no es culpa del indio sino quien lo hace compadre claro es un dicho mira por ejemplo tal vez o sea si el vendedor aceptó los volviendo al ejemplo que les tenía antes si el vendedor aceptó los 100 dólares y mucha gente no te manchaste lo robaste no porque tal vez a lo mejor esas piezas las agarró por 20 dólares es que uno no sabe uno no sabe es la cosa que nosotros hablamos todos tienen sus razones si lo quieren si quieren hacer el trato bien y si no si no es negocio para ti tú no lo vas a vender si no es negocio para ti Carlos o sea tú sabes que no a ver cuánto pagué a la señora le pagué 50 dólares por todo esto cuánto me estás ofreciendo 100 dólares que se vaya pero si no fue trato para ti si llega un güey te doy 40 por todo y tú dices güey yo pagué 50 no sorry no 75 te quedas en un precio nosotros nos basamos mucho en los precios que terminan en ebay y creemos que esos son los precios finales pero realmente a veces el vendedor lo agarró directamente del guardián original y lo agarró por mucho menos ahora ebay para mí es la vara ebay definitivamente es ahora sí que es una brújula más o menos un en cuanto está evaluado un norte también es algo ambiguo porque hay muy buenos tratos que se terminaron a muy buen precio tiene mucho que ver también la hora el día el momento porque de repente hay ciertas personas que están del otro lado del mundo y hay auctions que se acaban a las 2 3 de la mañana en nuestro horario donde aquí es donde mucha gente compra a veces y pues uno que sabe se desvela o usas a lo mejor aplicaciones que te meten ahí la subasta de último minuto ay pensé que la que la que que te meten que la que entonces hay varias mañas pero yo creo que ebay si es si es como una vara para más o menos una guía un norte un norte un norte de saber más o menos a cuánto se están acabando las piezas pero de nueva cuenta si estás tú con un vendedor y el vendedor saca ebay porque me ha pasado mucho así de ¿cuánto este? a ver el último que se acabó 700 dólares déjame ver ya sacas un promedio entonces yo creo que de ahí también se puede negociar pero no basarte única y exclusivamente a precios de ibe porque también lo que estamos platicando fuera de micrófono con carlos de que se pagan impuestos envío y muchas otras cosas bueno y eso también aumenta bastante el valor del coleccionismo porque si tú te fijas al final de cuentas el que compró esa figura y la compró en subasta y llegó al precio máximo pero pagaste los impuestos pagaste el envío el momento en que tú quieras vender esa figura tú quieres recuperar el envío y los impuestos entonces tú vas a tener que poner el precio porque ya los pagaste y entonces exactamente y con toda razón y eso también yo creo que también ahora yo creo que también hay que considerar que digo la mayoría de las figuras por ejemplo que llegan a mi colección o número uno son para o mejorar lo que ya tengo o más que nada de plano ya para quedarse ahí entonces también hay que hay que ver si y saber qué qué vas a hacer con todas las figuras y tratar de no sobrepagar por algo pero si te tocó sobrepagar pues ni modo más que nada ahora sí que aguantarte aguantar la vara y pues disfrutar yo creo que a todos los pasados eso yo he pagado más también por una figura que no yo sabía que ¿qué es? ¿desesperación? el momento no como Ulysses dice es una pieza que estás buscando por años y no sale la hueles ya ya no y a veces el vendedor sabe y te dice no pero también me están ofreciendo aunque no le estén ofreciendo nada pero uno ya te pone esa presión de pero tienes que poner la cara como dice Raúl yo no sé hacer eso ahorita estamos platicando dice Raúl yo vi unos Tiger Sharks y los quería y puse así toda mi vida desde chiquillo los quería y cuando los vi ok yo no puedo a veces no puedo hacer esa cara esto fue en el año 2012 ni siquiera tenía yo el canal de YouTube y me topo los Tiger Sharks que es una colección preciosa y le estaba platicando a los muchachos de que fuera de cámara de que cuando las veo trato de no emocionarme porque era literal toda la colección y completa no les faltaba una sola arma preciosa la colección toda mi vida buscándola y en lugar de yo soy ese yo soy ese por dentro por dentro Raulito si estaba así por dentro Raulito si estaba así pero por fuera es más yo conocí el nombre de todos y cada uno de los de los de los personajes pero al vendedor le digo disculpa y hasta no me fui directo sobre eso me fui directo sobre otras cosas cuánto por los He-Man y las tortugas ay por cierto y ni le dije los Tiger Sharks no le dije y estos aquí estas estas cosas o me dice de Tiger Sharks ay 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 pero tratando y me ha tocado también de repente te digo es que son mañas de comprador hay que tener somos maños yo fui a la PowerCon este año fui a la PowerCon y voy pasando así voy por los pasillos y llegó un chavo que estaba vendiendo G.I. Joe's y tenía un un Night Boomer completo y llego yo está bien chido ese yo solo me clavé pero no puedo necesito practicar más no Ulises mal casi no salgo yo a hunting no vuelves a salir conmigo no güey no te vuelvo a llevar no no ese está bien chido y yo mira mira y saco mi teléfono o sea malo malo para comprar malo mira me imagino que te ha tocado o no sé si tú como comprador pero bueno tú como vendedor también debes saber Carlos yo en lo personal a veces cuando veo una pieza que me gusta mucho antes de pedir precio así de ay güey ya la vi este y lo empiezo a agarrar pero ahí ya está pero lo empiezo a agarrar aquí 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 tú no es tres esta la que quiero y hago un lotecito y la escondo en el lote ajá la escondo en el lote no les o sea espéreme antes de que la gente diga te la robó te la robó no no me la robo la meto entre lote como para que o sea porque si nada más es ¿cuánto por esto? el vendedor se va a clavar solo en eso y hasta hasta muchos a veces empiezan a sacar ebay y empiezan a ver muchos vendedores a veces de empiezan ¿por qué tan especial? y peor cuando me conocen peor cuando saben ¿por qué Raúl el Pelón? ¿quién es? está tan interesado en eso porque hay muchos que ya me conocen gringos y de todo y saben que grabo y saben que porque te ven con tu camarita y todo entonces si te lanzas así ¿por qué este güey está no lanzarte ni gritar? porque saben y dicen este güey sabe de algunos juguetes debe de valer ¿por qué tan interesado? hasta me han dicho fíjate y o sea la burra no era arisca la hicieron hasta me han dicho oh no no es I don't know necesito investigarla I don't know regresa en media hora entonces ya lo que hago es agarro aquí agarro acá agarro acá y luego ya ¿cuánto por todo? y ya nomás ya nomás le echan un ojo $5 apiece dame son $30 give me $20 y luego hasta uno a veces $20 $15 ok así me salieron unas armas del Black Belt Mikey hace poco ah sí sí me platicaste hice un bondo ahí una bolita y creo que pagué $15 pero pero ahora claro no pero a los me voy a poner ahí de que güey cada chaco ¿sabes cuánto me dieron compré un porque fui al Chicago Toy Show y ahí sí compré las armas solo las armas del Black Belt Mikey pero venían con un Mikey normal Store Shell yo dije espérame el vendedor aquí no sabe y cuando le pregunto que de hecho creo que ya no lo grabé eso último le pregunto ¿cuánto? y me dice me dice el vendedor creo que no recuerdo creo que me dijo $200 entonces yo dije este güey sabe lo que tiene y me dijo las armas son raras la figura sabía lo que tenía pero aún así yo necesitaba completar las armas del Miguel Ángel yo dije échalas entonces creo que nada más me faltaba una estrellita o algo así lo demás lo puse en eBay solo las armas porque la figura vale tú sabes sí unos unos 15 dólares 10 dólares se me hace muy caro y güey las armas en eBay se vendieron en casi 700 dólares güey entonces el mercado del Black pero está entonces yo ahí yo ahí tuve una ganancia se podría decir de tal vez completaste el tuyo y completé el mío y todavía le saqué tal vez unos 300 dólares ponle menos fees y todo el rollo entonces estuvo a todo dar estuvo muy bien y y y el vendedor sabía lo que tenía o sea tampoco me lo hice trans él sabía que eran armas raras pero obviamente las tenía valoradas a un precio que el mercado va subiendo me tocó también otra otra tienda visitarla en Austin Texas no recuerdo el nombre de la tienda no 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 lo recuerdo pero yo recuerdo que documenté grabé y todo el rollo y que voy viendo el Strato Coach que es la carroza la carroza del Bravestar y la tenían en caja y todo el rollo muy bonita 100% completa y en su momento la grabo a ver no que cuanta y en eBay yo recuerdo porque yo quería esa pieza ese yo quería ese móvil y en eBay se vendían como en 70 en ese entonces entonces lo voy grabando ay wey 125 que caro no no lo compré pasaron los años pasaron los años creo que pasaron como 3 años el mercado sube el Strato Coach ya valía como 150 con caja o a veces creo que hasta suelto pero completo y me toca ir a Austin Texas a la misma tienda y yo digo ¿será que a lo mejor todavía tienen el Strato Coach ese? lo tenían wey ¿y por el mismo precio? 3 años rezagado por el mismo precio wow ahí si me lo me lo llevé ¿por qué? porque el mercado subió en su momento hace 3 años no pagué los 125 pero 3 años después si los pagué pero tampoco me voy a poner con la tienda de oiga este ya subió me deberían de cobrar mucho más que no wey pero el último si lo compré ¿me explico? claro oye alguna experiencia si que te haya pasado muy loca ya sea con un vendedor o algún fan o alguna algo así muy muy loco de de locura no necesariamente sí o a lo mejor ni siquiera del coleccionismo de 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 loco o sea fíjate que me ha tocado gente que sí es muy intensa gente que sí se emociona además si ya loco y no 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 yo no les digo locos yo digo que no sé wey o sea pero hay gente que sí se se emociona mucho o sea como cuando yo te aventé mi camisa el día que te conocí o sea yo dije Ulis calzón pero me ha tocado gente que ha llorado wey wey ojalá y ese gusto le diera a mis hijos cuando llego a mi ojalá y así me recibiera mi vieja todos los días este pero a veces llego y ni comida hay pero sí ya está muy flaquito ya estoy muriendo no pero pero ahí te digo hay este gente que me ha tocado que me han saludado y ya están llorando así de como que hasta se empieza la emoción sí empieza como que a respirar fuerte como hipertensión wey hypertension en inglés y así y empieza pero eso más pero eso más en el ámbito de radio me ha pasado poco me ha pasado poco pero en el ámbito de la radio y también fíjate que en el coleccionismo me ha pasado en México ha sido más que nada la emoción me ha pasado muy una vez que fui a El Salvador también personas que no es que ¿qué haces aquí? o sea como que y empieza con esas preguntas de que es aquí y así de vacaciones vacaciones pero pero como sí y me ha pasado por ejemplo una vez en Guadalajara un vato me lo topé y el vato no lo podía creer que me había topado pero como en la mañana te escuché y ahora ya estás aquí conmigo y así de avión avión ¿cómo llegaste aquí? o sea güey no sé sí es muy a veces como la coincidencia sí no sé como que se quedan en shock te digo pero pero yo creo que es de lo más ¿tú crees que te ayuda el tener ese ese reconocimiento ¿no? ya del coleccionismo y a lo mejor fuera del coleccionismo te ayuda a la hora de de comprar o sea tú ves de pronto algún vendedor que bueno déjame por ser tú para que me grabes el video y me saques en la tienda o aunque no te lo digan ¿tú crees como que hay algún favoritismo? fíjate que fíjate que no yo creo que no obviamente sí influyes a varias personas y todo el rollo pero a mí en lo personal número uno jamás me han pagado por por visitar ninguna tienda tampoco si te invitan sí me han invitado claro eh pelón ven graba mi tienda porque obviamente quieren que que pues les hagas publicidad o sea que tengas la exposición al final del día es publicidad sí sí es lo que es pero yo lo hago más que nada por hobby yo lo hago por hobby ahora me ha tocado ay ya voy a hablar de más dale trajito de agua y trajito de agua vámonos no dale dale no digas la tienda dale dale es que lo que pasa que ok hay gente no ya voy a meter no no dale 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 no no si no sale chido el ledito es que para qué te metes en más pedo si no tienes nada bueno que decir no digas nada es una regla mía me están saliendo grandos dale dale estoy me ha pasado me ha pasado de que dueños de tiendas me han mensajeado ajá y me han dicho oye conoces este ay güey ya voy a hablar dale hombre me dice conoces este youtuber ajá y yo pues sí claro que lo conozco pues llegó queriendo que le que le regalara mis productos ah sí saludos a mi compadre de Chicago él es un gringo un americano a esta tienda yo llego fíjate te voy a comenzar la historia desde un principio este chavo tiene una tienda en Chicago a mí me gusta visitar tiendas yo googleo yo busco investigo todas las tiendas que hay de vintage en el mercado y trato de ir para documentarlas y ponerlas y obviamente visitarlas yo como coleccionista y a ver qué juguetas de pelo sale como yo digo a ver qué buenos tratos y su tienda muy padre muy variada muy chida me encuentro unos transformers japoneses que los documento y la verdad estaban a buen precio pero no los quería comprar yo porque estaban incompletos deben de ser seis para poder formar un robot enorme Landcross se llama el robot grande Landcross entonces nada más tenía cuatro de seis y los veo y yo digo bueno cuatro de seis pero para conseguir los otros dos prefiero a veces prefiero por la experiencia que me ha dado el coleccionismo prefiero esperarme un poquito para buscarlo completo es durísimo de encontrar las partes a veces más porque por cuatro pagas buen precio pero por los otros dos ahí es donde te van a sacar vas a pagar hasta lo mismo que hubieras pagado por el completo por el completo tú y yo así órale bueno pues sí a tu tienda gracias carnal y me dice el vato llévate los transformers me dijiste porque ya habíamos o sea el gringo te digo sin conocerme es un gringo o sea no no veía mi canal no sabía quién era yo nada dice veo que tienes pasión por transformers dijo llévatelos dame creo que me creo que los tenía en 80 y me dijo dame 40 y yo así de ay güey el precio estaba de si no me los llevo estás estúpido japoneses en caja y todo completitos o sea pero les faltaban dos para hacer el land cross grande y yo órale pues me los llevo y de hecho fue la portada del video juguetazos de pelo o sea que hay todo el rollo porque si fue un muy buen trato y luego me dice el vato me dice ¿qué vas a hacer ahorita? le digo no pues ya voy a mi hotel de hecho yo acababa de aterrizar llegué a la ciudad de Chicago llegamos a trabajar con el show de radio le digo no ya me tengo que ir a mi hotel mañana trabajo y todo ¿no quieres ir a cenar? te invito a cenar y yo o sea güey un vendedor nunca me había pasado créeme nunca me había pasado y el vato buenísima onda buenísima onda y yo órale me dice aquí a la vuelta hay un lugar de pizza dijo creo que te va a encantar ¿te gustan las maquinitas? le digo no man güey la pata de palo ¿a qué coleccionista ochentero mexicano no le gustan las maquinitas? no saca la lengua así te va a encantar pizza, beer, maquinitas y deporte güey hasta hice un video del lugar cuando fuimos ya porque el lugar estaba increíble increíble tenían maquinitas Street Fighter Pac-Man por cierto para la Street Fighter soy una fiera agárrense muchachos agárrense solo hay un solo tengo a mi némesis aquí en Houston que también es dueño de una tienda este vato el de Super Happy Incredible Toys Juan Juanito méndigo Juan es un perro güey bueno pero de nueva o sea nos la pasamos increíble ordenamos pizza birria creo que yo pagué porque te digo yo tengo yo tengo mis viáticos cuando cuando viajo entonces creo que yo le dije al vato no recuerdo pero yo le dije no te preocupes yo pago aquí la cena increíble buenísima onda y de ahí nos empezamos a mensajear por Instagram porque él tiene su tienda de Instagram esa fue la única vez que coincidí con este vendedor yo ya no he vuelto a su tienda desde entonces no se ha dado no he tenido oportunidad pasan los años y me escribe creo que dos años después oye conoces este youtuber y me manda la foto yo sí qué onda what's his deal cuál es su pedo le digo de qué hablas y luego me dice quería que le regalara las cosas que porque tiene una tienda en México y que porque si no no me iba a sacar en su video pero tú ya habías sacado tu video mi video ya tenía años mi video ya tenía años que aquí había salido y yo no y yo así de pues no sé qué decirte güey o sea de hecho no me hablo con ese youtuber de hecho no no nos hablamos y me dice el vendedor tengo los mensajes tengo los mensajes o sea te los puedo enseñar por Instagram sacamos los screenshots no 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 te los puedo enseñar yo no estoy inventando absolutamente nada eh los quieres leer tú a ver no 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 güey porque luego luego piensan que es chisme luego piensan que es chisme y no güey o sea yo quiero que los lea Ulises y que él diga no digas el nombre no voy a ser el nombre no digas el nombre del youtuber mira déjame ver ahí te va ahí te va ok desde aquí comenzó dale yo no conste eh conste esto no es chisme lo está leyendo Ulises adelante deja tú yo he ido a esa tienda ahorita que acabo de ver esa tienda y compré en esa tienda pero anyways ok dice Sinod um have you know this guy from Mexico me agarraste un curvo ya casi ya casi agarraba el nombre no digas el nombre no 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 pero digo no se trata de quemar a nadie pero no 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 do you know this guy from Mexico dice bueno voy a tratar de leerlo y traducirlo al mismo tiempo conoces a esta persona de México eh sí él no le caigo bien eso yo le dije yo le dije si lo conozco no le caigo bien él no me habla me dice so un un cliente me trajo unas cosas hace unos meses y no 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 que estaba siendo un poco fastidioso y un poquito culero eh me estaba fastidiando porque no le estaba yo besando el trasero es lo que te digo güey y dándole un buen un buen un buen un buen deal un buen deal ahora a eso volvemos con el tema original que estábamos platicando cuando los vendedores te tratan de una manera o sea cuando tú esperas que porque grabas contenido o que porque eres famoso o que porque tienes este poder de de influenciar quieres que te den un trato especial güey o sea eso eso ya es del 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 vendedor si te quieren dar la oferta si güey por ejemplo yo voy a tu tienda Carlos y tú dices Raúl el pelón wow yo lo veo lo lo admiro me gusta me cae bien lo que tú quieras eh y tú dices te quiero regalar esto o te quiero como compas está bien o sea yo lo voy a aceptar obviamente humildemente pero pero yo lo veo como compas güey yo no lo veo como que como que tienes que güey y este este mensaje te digo esta persona a mí lo que yo conozco de él lo poquito que lo conocí esa tarde que fui a su tienda y que me invitó a comer y que pasamos una excelente persona sin agraviar entonces cuando me manda este mensaje que ya lo leíste ya lo interiorizaste ¿qué más decía? sí 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 de que era que no quería pagar impuestos que no quería que estaba enojado por pagar impuestos ahora también otra cosa que le puso ahí quiere que le regale mis artículos que porque quiero que él tiene una tienda dijo algo así que quiere que le veas el trasero no sé qué y creo que también me dijo que oh y deja tú yo el video de este vato después de este youtuber lo veo después y habló mal de la tienda o sea también eso no sé yo creo que eso no se vale o sea porque si obviamente si las cosas no salieron para ti ¿por qué quemar el negocio de alguien? este vato lo poco que yo estuve platicando con él es un papá soltero en su momento se estaba divorciando su esposa lo estaba abandonando prácticamente él tenía que lidiar con su negocio y con sus hijos esa era su única forma de ingreso entonces ¿cómo vas y te portas de una manera que hasta cierto punto tú eres un influencer y si influyes en que la gente vaya o no vaya ¿cómo va a afectar el negocio de la otra persona? es como cuando o sea yo tengo mi negocio personal y muchos lo saben soy fotógrafo y de pronto alguien y te digo sorry te digo a mí no me gusta meterme en controversia o sea tengo que aprender Raulito pero es que te digo el tema se da y yo no estoy mintiendo tú viste los mensajes de él y cómo esta persona se comportó te digo entonces yo creo que si tú tienes un canal de YouTube o tú eres un influencer cualquier creo yo que o sea no debes de portarte de esa manera güey o sea sí lo que sí debe ser al revés quiero trato especial a ver o échale el fombra roja porque voy a entrar mi pregunta al inicio fue eso o sea de que si alguien por su gusto te daba cierto favoritismo pero una cosa por su gusto está bien ándale pero que ya llegue uno a exigir exigir es otra cosa porque yo soy porque yo tengo porque ahí es pero por ejemplo de nueva cuenta si yo voy con Carlos oye pelón te admiro toma gracias o me gusta tu video toma o te sigo o te conozco o te escucho todas las mañanas güey hay gente que que mira fíjate hay una persona que ahora ya se ha hecho mi amigo llegó a la cabina de radio y me dijo pelón me salvaste la vida y yo que pedo como porque dice mi papá murió de covid andaba yo por la calle de la amargura andaba muy triste pensamientos suicidas dice pero escuché algo en la radio me capturó me tocaste porque me hiciste reír dice en momentos de tristeza dijiste algo creo que conté un chiste no sé ni que dije güey mi show dura 6 horas todos los días de lunes de lunes a viernes güey no sé ni que fregados dije pero el vato se rió y su cerebro de pensar en me voy a matar me voy a suicidar no sé voy a chocar ahorita me vale madre la vida se rió y dice que le cambió el ánimo él dice que exacto entonces coincidió de que él repartía agua en el edificio de la radio y quiso conocernos al bueno la mala y al feo el programa donde yo trabajo y a mí me dijo me cambiaste la vida me dice y sé que coleccionas sé que coleccionas y mira y me regaló güey lo que hasta ahorita tengo ahí en mi no en mi cuarto de juguetes pero lo tengo en mi cuarto de cine que es un almanaque de back to the future ok y está firmado por los actores y todo el rollo entonces yo ahí yo ahí lo tengo y se lo agradezco güey pero te digo son gestos de amabilidad no esas cosas que la verdad son cosas que uno no quiere dejar ir por por esa razón tiene sus historias de cómo se sintió el chavo y pues le ayudates le ayudates mucho y pues y si él quiere o sea claro y se lo agradezco mucho y te digo y ahora ya tiene mi celular y de repente me escribe y God bless you brother y esto y lo otro y aquí y allá y se lo agradezco mucho pero pero como tú dices ya llegar exigiendo claro como llegó esta persona yo creo que es utilizar un poder que la gente te ha dado de manera negativa pero también te lo puede quitar si miran si miran que la persona es así también te lo quitan ajá y es como que una también una espada de dos filos bueno yo no tengo fama de nada pero a mí que nadie me acerque a mí que nadie me hable por favor ya vamos por ese rumbo y empiécenme a mandar sus figuras por favor si quieren que les contesten los mensajes ok güey hay gente hay gente por no hablar de la misma persona que no te contesta los mensajes hasta que no le dices te tengo un regalo ahí es con ¿qué pasó brother? ¿qué pasó? sí claro y ahí es donde existe el acercamiento entonces te digo lamentablemente así es así es volviendo volviendo a lo tuyo cuando te decía que si llega a haber una influencia de que te quiere andar más barato llega a ser al revés te quiere andar más caro que digan este famoso este tiene plata este tiene menos de también y lamentablemente a veces cierta gente que te ve en los comentarios también le pone ¿por qué pides regateo si tú ganas dinero? si tú ganas buen dinero güey te lo juro o sea quieren o esperan de porque tal vez tú vives en Estados Unidos y vas a México no pidas descuento que porque tú ganas en dólares que porque tú ganas más lana que porque tú de nueva cuenta si no es buen trato para esa persona pues que no lo venda yo voy a buscar es bien raro porque en el coleccionismo y esto a mí me pasó fue un un clic automático no lo no lo no lo predije así ni nada pero podemos salir tú y yo y vamos a ¿como pareja? como pareja como o como coleccionista tripleta o como no ya esto es un cochilero pero vamos y y vamos a a comer y yo no te voy a decir ay vamos aquí los tacos para más barato comemos no hay bronca yo pago tú pagas yo no me fijo en eso pero llego a la hora de la figura y estoy peleando los un dólar los dos dólares es bien raro porque el dinero del coleccionismo que va hacia la colección por alguna razón me cambia mi forma de de comprar o sea a la hora de 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 comer y si voy con una amistad ¿tú como eres para regatear? ¿eres bueno o no? no soy muy bueno por pero no voy a pagar mucho exacto lo que o sea no soy muy bueno porque si yo digo no si no se puede yo para mí es dame tu mejor precio ahora ha habido tratos que yo sí recuerdo mis videos y digo chin porque no lo compré pero eso pasa porque pasas años y después dices aumentó y todo pero es lo que hablamos de otra vez también hablamos de eso también de otra vez que uno no sabe vamos a decir me podía ir para atrás en ese tiempo para agarrarlo pues uno como ya saber que esa figura iba a subir en el mercado exacto y uno no sabe a mí eso es lo que pasa te lo aseguro que cada coleccionista dice lo mismo chin si podía ir para atrás si si no bueno si pudiera regresar el tiempo me hubiera comprado las Black Bell cuando nadie las conocía o sea obvio el White Jersey Dawn a lo mejor de las Tortugas Ninja no los Universal Monsters esas madres estaban en 40 dólares en su momento o sea 30 dólares tal vez hace poco me vendieron unas Apolo y las volteas y traen el precio de la tienda de 29.99 29.99 o sea estuvieron ahí colgadas en un en un shelf por mucho tiempo tal vez en una tienda moderna o sea ya ahorita no cuando salieron cuando salieron costaban 3 dólares 4 dólares entonces te digo si obviamente son pero hay tratos que si son buenos tratos y uno dejó pasar si me ha pasado y sobre todo uno que documenta que grabas y ya cuando estás editando me ha pasado que he visto tus videos me ha pasado que me he ido a tus videos o videos de otra gente y creo que fue en uno de tus videos andabas creo que en México que dijiste estúpido 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 ya cómpralo viste creo creo que eras tú ajá estaba el supersonic el de los halcones galácticos sí güey sí en Chihuahua algo así sí en Chihuahua y luego no güey Scratch estaba Scratch también Scratch con el me sacaron me sacó mi compa Chuy le mando un saludo de Twister Brain a mi compita Chuy me sacó una mesita güey estaba viendo los precios de esas pero cada de no seas mamón güey o sea cosas perras güey y muchas cosas que también en su momento yo no sentía que necesitaba para mi colección ahora el supersonic sí estaba cariñosillo ok pero para el día del para ese tiempo estaba caro porque yo lo conseguí y a lo mejor yo lo conseguí ¿a cuánto anda un supersonic ahorita? digo también a veces ya uno como ya lo tengo y tengo rato que no le sigo la pista eso pasa eso pasa pero a veces sube o baja después de que tú compraste pero yo creo que unos mil mil doscientos no mames sí yo compré una ¿eso anda ahorita? el supersonic yo ¿qué? el 8 ¿suelto? sí ese está como como un mil dólares no mames pues te digo o sea que no sé cuánto lo tenías pero es que lo que sucede y me imagino que a ustedes también les pasa coleccionistas una vez que lo tienes ya no le como dijo Ulises ya no le sigues la pista ya no estás en búsqueda de esa pieza yo me quedé en los trescientos no a lo mejor doscientos a lo mejor te andará unos novecientos ¿qué? yo lo compré yo lo compré yo he visto unos vender a setecientos pero ya con el cromado todo el cromo todo masticado y sin el águila el águila es lo más difícil bueno entonces ahí donde dices tú estaba caro bueno lo mejor estaba caro en ese entonces pero yo lo voy a ver para ese entonces sí estaba caro porque para ese entonces la mesita que me saca Chuy era este sí este no este sí este sí este sí este no porque algunas cosas cuando yo le pregunté precios si estaban de locos como el ultrasonic eran tiempos del ultrasonic que yo lo conseguí creo que en doscientos cincuenta trescientos a lo mucho tops y cuando le digo ¿cuánto? me dijo ocho mil pesos y estás hablando que son cuatrocientos dólares y era cuando el dólar estaba en veinte pesos también que al momento de grabar esta plática que estamos teniendo el peso el peso está en dieciséis 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 pesos por un dólar algo así está bien no güey acabo de ir a México la semana pasada 16.20 está el dólar jodidísimo fregadísimo ahorita sí y te digo por ejemplo lo que sí agarré de esa mesa pero cuatrocientos dólares a lo mejor estaba caro en ese momento pero yo lo sigo viendo ahorita y digo no no jálate de los pelos y mi vieja hasta me regañó güey mi esposa el scratch completo me lo daban creo que setecientos dólares y para ese entonces suelto estaba en mil quinientos o sea ya estaba o sea si estaba si estaba al doble en ese entonces pero no lo compré y le digo a mi esposa porque mi esposa me esperó en el carro mi esposa es que no sé si quieren hablar de eso también mi esposa me apoya por ejemplo ahorita está en el hotel aquí en Houston se quedó en el hotel me dijo vete con tu amigo no hay problema ella anda ella me entiende o sea también está en galerías o sea también está en el hotel de galerías y se baja al shopping tampoco está sufriendo mucho vas a sufrir tú cuando vea bueno gracias con permiso yo quería andar que la gente quiera pobrecita faltaba el violín no hay su esposa dejaste ahí en galerías bueno pero te digo mi esposa antes me seguía antes me seguía porque pues como que quería andar conmigo dijo déjame ver qué rollo y este es un consejo para las mujeres que están viendo este podcast que tal vez no apoyan a su marido o que su marido ahorita está escuchando ahí el podcast atrás síganle el rollo creo yo que una clave de un matrimonio es si no o sea esta es una frase te digo muy muy mexicana muy slang sigan el rollo y compa tú también a lo que a tu esposa le guste síguele el rollo creo que ese es una ese es un consejo que yo le he dado a mis hijos también por ejemplo que tienen sus parejas y todo el rollo y luego de repente oye pero no me gusta que arregla carros o que le gusta hacer esto yo nomás les digo lo quieres o la quieres sí síguele el rollo síguele el rollo y seguirle el rollo no quiere decir ve con ella o ve con él a donde le gusta por ejemplo si le gusta pintar en óleo no te quedes ahí detrás de ella no pero el día que te diga quiero hacer esto déjala apóyala síguele el rollo claro y creo que yo que esa es la clave de ciertos matrimonios pero bueno volviendo a lo de la volviendo a lo de la regañada no lo de la regañada y lo de la lo de Twister Brain mi esposa me sigue el rollo y en Chihuahua ya creo que ya estábamos a punto de irnos al aeropuerto que por cierto es mi tierra natal y Chihuahua y era la primera vez que yo visitaba a Chihuahua en Twisted Brain y me pone en la mesa entonces el Scratch estaba en 700 y era muy buena compra si lo hubiera comprado yo creo que mínimo mil dólares lo podía haber vendido fácil estaba suelto pero completo tenían el Warrior Bebop también Carder la tarjeta madreadísima pero me lo dejaba barato tenía el Ultrasonic Suit tenían el Tirano Schroeder completo inmaculado son cosas que Chui sacó de su colección porque Chui es coleccionista hardcore de Tortugas Ninja entonces él sacó de su colección tenía el el Chote el el Chogun Chote Chote o Shot como le hicieron yo le digo yo le digo Chote es un Tirano sin cola por cierto tenía el Hotspot también tenían el Hotspot que recuerda esos eran todos no sé hay que ver el video era un buen lote era un buen lote que que todo que si le digo a Chui cuánto por todo se arma un buen precio perro precio pero al final del día yo yo era así de que pues el el Ultrasonic yo ya lo tenía el Warrior Bebop así como que yo todavía no le quería entrar a los a los a los Forgotten Soer entonces dije no voy a dejar pasar ya tenía el Scratch yo ya tenía el Hotspot o sea me explico claro y todavía no y lo que sí compré y en el video no sé si lo apreciaste sí compré el Tirano Shredder y el Chogun Chote los dos por 700 dólares ay ay se me hicieron un precio increíble están inmaculados o sea armas nuevecitas brillositas preciosos y luego ya voy con mi bolsita muy contento porque le digo a mi vieja de nueva cuenta mi esposa es la que maneja las finanzas en mi vida y le digo a mi esposa págale a Chuy o creo que le dije te voy a mandar un Paypal algo total de que tuve que consultar con ella para decirle hay dinero en esta cuenta para pagarle sí sí hay esto y lo otro y aparte sacamos y le soltamos pesos ahí todo el rollo porque pues fue una buena lana creo que gasté más de mil dólares esa vez y ya cuando me subo al carro porque te digo mi esposa me sigue el rollo ahí estaba conmigo no se metió a la tienda ella sabe más o menos de precios también sí 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 pues obviamente ella es la que me maneja las finanzas yo tengo mi cuenta de juguetes por cierto pero ella también lo maneja pero me refiero de precios sabe qué figura vale cuánto más o menos no lo que sí sabe es de Scratch a Scratch o sea lo más carito sí lo conoce pero lo conoce porque tú lo explicaste porque yo le he dicho pero por ejemplo güey ni uno que es coleccionista mira lo del Ultrasonic mil dólares ni en mi perra vida güey sí güey o sea es que lo coleccioné pues desde qué años es eso y yo ya lo tenía güey hace cuatro o cinco años y total que llegó al carro con mi bolsita muy a toda madre y ¿qué compraste? ya le enseño mira esto y lo otro y ya cuando vamos caminando ya cuando vamos rumbo al aeropuerto cuando voy manejando le digo bueno hombre y también tiene el Scratch y lo conoce órale ¿y a cuánto lo tenía? le digo a setecientos le digo lo pude haber yo vendido a mil quinientos y volteé a ver volteé a ver mi vieja y me dice te doy un madrazo ahorita te lo doy más tarde ¿qué te pasa estúpido? ¿qué te pasa idiota? y yo de ¿qué mi amor? ¿por qué no lo compraste pensativo? pues es que ya lo tengo pues gánale dinero idiota y yo le digo no pues es que no sé güey no se me prendió el foco güey no estaba yo en ese mindset eso es a lo que iba pero tú no estás de venderro también tú no estás pensando en eso ¿verdad? eso es a lo que pues es que ¿cuándo empezaste tú a tener tu plataforma de venta? o sea ¿cuándo empezaste a decir oye espérame la colección se puede bueno mira yo tengo un Facebook para la gente que de repente quiera comprar alguna figura de las que salen de mi colección Raúl El Pelón Juguetes y Coleccionables póngale así en Facebook Raúl El Pelón Juguetes y Coleccionables como dice aquí ya me dio trabajo ya te puse a trabajar Ulises del futuro aquí ponle Raúl El Pelón Juguetes y Coleccionables lo que pasa de que mira yo lo comparo esto y disculpen si me pongo muy grotesco pero es que así es yo lo comparo el coleccionismo es como un cuerpo humano no puedes nada más comer, comer, comer y no ir al baño entonces necesitas yo estoy bien lleno entonces no he cagado nada está inflado este está bien inflado ok 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 yo creo que el coleccionismo también necesitas soltar es un escape es una vía de escape o sea no puedes estar nada más entonces también liberar y por ejemplo ¿qué vas a hacer si tú por ejemplo tienes y te ha pasado a veces compras una figura nada más para quitarle esta ermita y esta ermita y ya tienes tres de estas entonces ¿qué vas a hacer? hay gente que me lo ha dicho saludos a mi compadre Ariel le mando un abrazo es que yo no puedo vender nada y lo entiendo lo entiendo o sea está bien cada quien su rollo pero yo sí necesito vender yo sí de nueva cuenta yo no puedo tener cosas en storage yo tengo que tenerlo en display y número dos para mí güey es dinero que ok le metí 200 dólares si puedo recuperar 150 porque la figura ya no vale lo mismo si le quito esto y esto obviamente entonces pero si puedo recuperar 150 de los 200 pues con madre y esos 150 ¿qué crees que voy a hacer? meterlo compro otra para meterle aquí claro de nueva cuenta yo tengo mi cuenta de mis juguetes yo tengo la cuenta yo trato de no tocar la economía de mi familia ¿por qué? porque los ingresos de mis juguetes de mi coleccionismo de mi hobby son aparte que por cierto a la hora de los impuestos porque aquí en Estados Unidos me imagino en México también y todo hacienda y todo el rollo yo a la hora de mis impuestos mi coleccionismo también es un es un negocio es un small business y son deducciones e ingresos que lo tengo y te digo es para más que nada mantener también un control creo yo porque es muy fácil y sobre todo con una esposa que te sigue el rollo y tan sonsacadora como la mía que de repente me dice pues cómpratelo y cómpratelo ¿cuánto vale mi amor? no le digo cuatro mil dólares cómpratelo y no wey no no a mí me pasa lo mismo o sea a mí mi esposa me dijo en su momento cuando todavía empezaba y dudaba y a mí más pena me daba decirle este vale tanto y un día me tomó del hombro y me sentó y me dijo mira tienes un espacio limitado ¿para qué vas a meter relleno en tu colección? mete lo que a ti te guste porque en esa en esa ocasión le dije mira está esta figura antes todavía no me dedicaba al 100% a los vintage y había un par de figuras creo que era un un Cyclops Toy Bees eran dos era la misma figura muy similar pero una valía más cara que la otra y me dice dice no metas cascajo relleno a tu colección que no estés tú a gusto o sea compra lo que tú quieras poner en display compra lo que entonces también mi esposo fue la que me es que también en Tortugas por ejemplo es una colección que todos creo aquí coincidimos hay mucho relleno pero you have to have it lo tienes que tener para mí yo creo que lo tienes que tener no lo tienes que tener pero está chido tenerlo no pero yo hay figuras que son baratitas por ejemplo pero Tortugas es increíble como puedes tener una figura de 5 dólares y como puedes tener una figura de 10 mil o sea está increíble pero pero te digo son cosas que para mí en lo personal you have to o sea lo tienes que tener si es que estás yendo por toda la colección completa y pues está chido están padres y la jugabilidad esas de 5 dólares está muy padre también es bonita pero te digo yo creo que también debe de tener uno cierta medida ahora no me quiero escuchar mal al decir que mi esposa sabe las finanzas el dinero y la madre te digo yo soy bueno para las finanzas pero mi vieja también hace muy buen trabajo mi esposa hace muy buen trabajo también en eso y aparte tenemos una muy buena comunicación y y mientras también todo esté pagado claro no pasa absolutamente nada digo porque yo aparte de trabajar y generar dinero para mi familia también tengo mis inversiones y mi mi familia el día que yo me muera también ellos van a estar pero bien bien surtidos y y y mi colección aguas mi colección no es una inversión si puede serlo y si lo es pero yo no la veo así yo porque me ha tocado conocer coleccionistas que me pasan a su cuarto y que les agradezco pero que me dicen mira aquí está mi retiro y yo así de la madre pues Dios quiera y el día que tengamos 60 70 años alguien te quiera pagar mil dólares por el ultrasonic porque a lo mejor o sea a lo mejor tú ahorita lo pagas tú ahorita lo pagas yo ahorita lo pago pero en 30 años quien sabe porque el seguro social ya no me va a pagar no o sea wey y Silverhawks quien lo está viendo quien lo ve nadie está viendo halcones galácticos quien ve Thundercats era lo que también estábamos platicando ahorita fuera de micrófono porque estaba viendo la colección de Thundercats de Ulises y le digo oye te falta esto esto y lo otro y me dices ya están saliendo hay colecciones es más yo conozco ahorita un coleccionista hardcore de Thundercats que por algún motivo está vendiendo su colección algo saben o están aprovechando el hype de que tal vez señores ciertas colecciones van a morir tienen su tienen su tiempo todo tiene la gente que no sabe su línea de vida hay una línea de vida naces creces llegas a un punto muy alto y comienza la decadencia entonces ¿dónde está? necesitaría ser una franquicia como Superman como Spiderman esas que tortugas que no han muerto que siguen activas que siguen activas transformers porque todavía salen con películas cosas así las que mantengan pero como dices tú ¿quién está viendo los halcones galácticos? nadie ¿quién está viendo los Dino Riders? caballeros todavía alcanzaron todavía salieron en los 2000 2005 la saga de Hades todavía salió pero que ayuda o perjudica que salgan con películas como la última que salieron tampoco no sí pero por lo menos está por ejemplo yo acabo de ir al concierto Pegasus Fantasy niños niños ahí me dio esperanza en Estados Unidos nunca pegó aquí llegarle a un gringo con un caballero y te van a decir what is that oh my god no saben ni qué pedo nunca pegó no fue global como Dragon Ball así suenan los americanos oh my god así suenan pero te digo en México me dio esperanza ver eso pero por ejemplo tengo un sobrino en Chihuahua andábamos ahí entre familia y el sobrinito tío que usted es youtuber y le digo pues tengo mi canal mi hijo de youtube que por cierto yo nunca me consideré nunca me consideré youtuber hasta que no llegué a cien mil no fue fue mi meta ya me lo llegamos tenemos como cuarenta y cinco nosotros suscriptores falta poco falta poco ahí lo llevamos entonces ya me ya me puedo colgar creo yo el nombrecito de youtuber ya con tu placa ya eres youtuber porque le digo porque le dije a mi hija mi hija cuando comencé esta aventura del youtube me dice what do you think you porque me veía con con grabando no eh me dice que te crees ya ves la familia no a veces me dice mi hija que traes tú chavo ruco le digo pues tengo un canal de youtube ¿crees que eres youtuber o qué? le digo sí el apoyo de la familia siempre incondicional le digo espérate mi amor le digo a ver espérate ¿qué se tomaría le digo para que tú me dijeras a mí que soy un youtuber que llegues a cien mil y que tengas tu placa órale y el día que me llegó se la di le dije toma ábrela abre eso y vi el video y te la cambió dijo un millón sí me dijo no dije cien mil dije un millón hija de la fregada pero te digo y también el título de locutor yo de hecho tampoco me lo adjudico antes no ya sí interinamente yo pero por ejemplo si ves mis redes sociales le pongo ahí disque locutor porque obviamente pues yo comencé en esto sin estudiar yo no estudié para ser locutor o sea yo tengo 25 años siendo locutor pero yo no estudié para ser esto y nunca me la creí y yo creo que llegó un punto en mi carrera donde dije sabes que ya me la voy a creer obviamente no creérmela y menospreciar gente no simplemente yo creérmela y decir ya soy esto porque creo yo que en mis 20's en mis 30's yo siempre tuve plan B plan C plan D si me corren de la radio que más voy a hacer después de mis 40's creo que yo dije sabes que ya soy locutor ¿por qué? porque yo ya me voy a morir en esto y yo ya llegué a un nivel en radio que soy reconocido por toda la industria a mí me yo voy con programadores locutores gente del gremio de otros lugares en cualquier estado de la unión americana en California en Texas en Georgia en la Florida y me reconocen Raúl el pelón del bueno de la madre y el feo entonces cuando ya me gané ese puesto y cuando ya llegué a un punto volver de nuevo a la línea de vida ya me la empiezo a creer porque porque el día que tal vez me digan de mi programa ya no muchas gracias creo yo que con el trabajo que he hecho en los últimos 25 años o en 30 años o en lo que me corran ya puedo llegar a cualquier radio y decirles oye quiero trabajar aquí y con el currículum que traes claro o ya eres entonces te digo yo ya ahorita ya me la creí ya me lo adjudiqué te consideras tú no sé cómo se diga la ay vamos a hacer como ay cómo se dice en español no en inglés le llaman workaholic ok sí sí adicto al trabajo adicto al trabajo no porque ahora que te conozco que hemos platicado y que no solamente eres locutor sino también tienes otros business y otras sí 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 inversiones inversiones aquí y allá en la colección entonces a veces lo que uno ve es nomás bueno los juguetes y por ahí en la radio pero carnal o sea hacer lo que haces no está tan mira yo en lo personal no me considero workaholic ni adicto al trabajo sí conozco gente que es muy workaholic o simplemente a veces hasta infelices en su vida de esos de que bueno vámonos unas chelas güey no güey yo ya tengo que llegar a mi casa ¿por qué? porque yo quiero llegar a mi casa no porque mi vieja no no yo ya quiero llegar a mi casa porque yo soy feliz en mi casa claro y hay gente que no es feliz en su casa pero y hay gente que de plano es workaholic y si se quieren dar o a lo mejor no te consideras workaholic pero trabajas como un workaholic porque una cosa se puede decir no no soy workaholic pero como me gusta lo que hago mira sí me encanta lo que hago yo no o sea güey estoy bendecido la verdad muy bendecido porque le he trabajado duro a mi pasión a lo que hago no me considero workaholic pero lo que sí me considero es responsable y me considero buen chambeador creo yo y obviamente me gusta dar el extra o sea si tú esperas el 100% de mí yo te voy a dar el 200% ¿por qué? porque me gusta porque quiero por ejemplo cuando nos contactamos para yo estar aquí contigo todavía noche a la medianoche nos estábamos mensajeando y tú sabes que tengo responsabilidades y tú sabes que tengo que estar en lugares yo todavía estoy tratando de imaginarme cuál es tu ganancia aquí igual te agradezco bastante yo sé que somos amigos y todo mi amistad contigo y más que nada la calidad de persona que eres Ulises más que nada eso pero es todo o sea prácticamente es todo ¿por qué? porque me gusta el hobby porque te digo eres una gran persona visto esta es la segunda vez que nos vemos pero mensajeado y todo el rollo güey o sea increíble y yo creo que eso vale mucho la pena más que nada y pues te digo me gusta cumplir con lo que tengo que hacer y hacerlo bien porque no nada más o sea por ejemplo yo tengo un evento pero por eso estás en lo que estás por eso estás en esta posición porque esa mentalidad que tienes y yo creo que a veces a mucha gente le falta eso güey porque mucha gente a veces o hacen el trabajo así de ¿qué tienes que hacer? no pues mover esta caja o el famoso mira yo a mí me tocaba en los trabajos que he tenido me ha tocado desde trapear mall me ha tocado trabajar en la labor yo trabajaba piscando cebolla me tocó trabajar en el melón piscando melón me ha tocado trabajar en pozos petroleros en las norias mira este dedo no lo puedo doblar lo tengo quebrado aquí se me enterró un fierro casi muero a los 18 años en la yugula en los trabajos que me ha tocado tener los he hecho bien me ha tocado ser y mi mentalidad siempre ha sido ser el mejor cosas que a veces no he podido levantar me mentalizo güey no sé por qué levanta esa pipa molinar está bien pesada como le hago vamos si se puede y a veces sí güey y no sé si es bueno o malo porque a veces también lesiones y todo el rollo o güey tenemos que hacer esto y se hace entonces te digo yo en lo personal me mentalizo me enfoco y no vas a recibir el 100% vas a recibir el 200% de mí y yo creo que en todo eso explica bastante eso explica bastante la ética de trabajo entonces que tú tienes explica bastante por qué eres exitoso en tu en tu programa de radio en tu canal de youtube explica bastante el tipo de o sea entonces no es tanto el si eres adicto o no fíjate que me pasó a mí hay gente que lo hace a medias o algo y no güey o sea y tienes que también yo esto siempre lo he dicho y se lo he enseñado a mis hijos tienes también que agarrarle yo le llamo la maña tienes que agarrarle la maña a eso y más que la maña más bien tienes que conocer las expectativas cuáles son las expectativas en ese trabajo que llegues temprano que hagas esto que hagas lo otro ok esto pero potenciado güey y vas a durar ahí y te van a poner porque van a confiar en ti cada vez que digan oye lulises no si ponlo este güey es bueno y yo creo que ahora lo único que nos queda es enseñarle a nuestros hijos esa ética de trabajo porque yo creo que estamos inundados por gente que sí y no tengo cinco hijos y la experiencia de la vida me ha enseñado que tú les puedes enseñar pero si ellos no están listos para eso 100% para escuchar mira por una lenda ajá o ni te oyeron güey ni te oyeron por ejemplo yo les quiero enseñar de finanzas porque no me cuentan no manejaré mis finanzas mi vieja las maneja pero yo soy muy bueno para las finanzas y creo creo entenderle al juego de las finanzas y les he enseñado y luego después uno me llama papá ¿qué pasó? quiero hablar contigo de esto está listo es cuando si no están listos no te van a escuchar güey y cada hijo te digo de nueva cuenta tengo cinco hijos lo que me ha enseñado la vida cada hijo a pesar que se crearon y a pesar que nacieron en el mismo seno familiar son completamente distintos güey cada uno tiene sus personalidades sus gustos está el flojo que se levanta a las 10, 11 de la mañana y se levanta de malas y está el que no durmió toda la noche porque está preparando todo para su negocio porque el día de mañana tiene presentación y esto entonces tú dices este por qué este por qué si lo quiere claro y este por qué no lo quiere en qué momento si a todos se les dio lo mismo y es más al que sí lo quiere a este se le está dando de más pero bueno yo lo único que te digo lo que he hecho yo como padre más que nada es estar número uno estar ahí para mis hijos estar disponible estar presente ser un papá presente por eso volviendo a lo de Workaholic si son las 5 de la tarde y se acabó el trabajo yo me voy a mi casa no claro yo quiero estar con mis hijos tienes que tener un balance pero con una vez ya te entendí si no todo bien todo súper bien súper bien brother podríamos seguir platicando lo que quieras la plática le seguimos más chismes más chismes por favor pues qué creen no no yo sé que andas con el tiempo oye o como viejas viejas chismosas así en las navadoras después de después de tres horas de chisme pero pues cada quien pero con todo respeto yo no soy quien pero pues no hay que juzgar verdad yo no juzgo yo simplemente yo nomás escucho esto exacto no hermano pues muchas gracias muchas gracias que de verdad de verdad quisiéramos sacar otro ojalá nadie se me haya ofendido güey porque de repente te digo creo que también 45 suscriptores hombre casi nadie no te preocupes no pero créeme que cuando hay chisme caliente ahí es donde no y te digo pues con eso digo más chismes para agarrar unos mil para este fin de semana tenemos otros mil de quien hablaba de quien habló el pelón yo en lo personal te digo otra cosa que he aprendido y y también lo en persona lo he vivido y con compañeros es que si no tienes nada bueno que hablar de alguien no lo hables no lo hables pero mi papá decía si no puedes superar el silencio quédate callado muy buena palabras sabias y que bueno que estuviste receptivo para escucharlo en ese momento los otros 10 consejos se me olvidaron pero ese me acuerdo te valió madre muy bueno pero te digo ojalá nadie se me haya ofendido y al contrario gracias por invitar y excelente excelente dinámica y pues más que nada el concepto que tienes aquí desarrollado y también no manches tu colección es lo que yo digo todo el tiempo todo el tiempo que vengo aquí todavía estoy sorprendido de lo que tiene en dos años es que de nueva cuenta ojalá nadie se me haya ofendido nada en contra de la gente que colecciona y guarda y acumula está bien perfecto felicidades pero yo creo en lo personal de que una colección en display o sea ver lo que tienes está increíble está impresionante y muchas felicidades y la tienda también de Back in Time está buenísima el día que fui creo yo que era la más ordenada de todas de todas muy buena muy bonita gracias no pues muchas gracias y esperemos que se repita ¿orle? algún día de estos cuando guste no de verdad de verdad no sabes lo agradecido que estoy con que hayas tomado tu tiempo eso sí yo le dije no hombre wow está trabajando bien tarde y todavía viene la mañana no 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 te digo y deja tú hoy me toca jornada larga vamos a trabajar el día de hoy de 2 de la tarde hasta las 11 de la noche tenemos la expectativa y mañana tengo programa de radio tempranito en la mañana 5 de la mañana entonces es non stop estas pocas horas que tengo aquí y vives lejos vives lejos no vive en Houston no bueno dice que vive en Houston pero no es como la gente que ¿de dónde eres? de Guadalajara tú no eres de Guadalajara ¿de dónde eres? pues de lagos de Moreno o te dan un pueblito ahí que ni Google Maps sale pero no vives en Houston creo que estamos más cerca de Luisiana no mames no pero gracias gracias por venir un gustazo tenerte aquí a la orden te agradezco constante es un gusto Carlos gracias Carlito gracias coleccionistas cuídense saludos 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 saludos